¿Cuál es el estudio que son las piezas que terminas vendiendo a través de las galerías, por el turismo? Y pues el trabajo que hago en exteriores con las intervenciones, que sería la que presento aquí. Básicamente lo que retendo con las piezas, o sea, soy un gran consumidor de arte, básicamente que creo que lo que más sé es de haber consumido arte, ¿no? Soy como un fanático, ya estaba leyendo estos días un libro de Kiko Rivas, un entrevista que le hace a Elberio Eleg, donde habla a propósito de la pintura y que el pintor necesita ser fanático de la pintura, ¿no? Y es extrapolable a muchas otras cosas. Y no sé, ¿por qué me venía...? Tú eres un fanático de la pintura. Sí, soy un fanático de la pintura y del arte, ¿no? Y entonces un poco la posición que tengo cuando llego a los lugares es pensar, colocarme en la posición de qué haría yo, ¿no? Sobre todo las exposiciones, cómo cambiaría yo esa exposición, los matices... Y es lo que hago en la juego con los juegos con la arquitectura, ¿no? Que a veces es más en mayúsculas y otras veces son cuestiones más... Y no todo lo que se construye en esa arquitectura, pero bueno, con los espacios podríamos analizarlo más. Entonces, la idea básica es tratar de transformar los lugares como para siempre, digamos, ¿no? La mayoría de los trabajos son como efímeros, pero que mi pieza ayude a la gente que la ve a cambiar esa visión para siempre del lugar, ¿no? a seguir resumiendo bastante. Entonces, cuando llegó la propuesta de cerca, de Emilio, en principio era realizar una pieza por fuera del perímetro de la escuela y, bueno, pues me creo que es un lugar a rescatar, ¿no? A dignificar realmente, ¿no? De alguna forma, es un intento de atentar contra la propia valla, ¿no? De cuestionarnos qué tipo de valla tenemos, si es la indicada, si incluso ahora es dedicada, si debía cambiarse, tirarse, en fin, cuestionar ese lugar, ¿no? Y yo creo que ese propósito está conseguido. Creo que es un buen pie y una iniciativa para la propia escuela de plantearse, pues bueno, otros lugares susceptibles de pieza o de bonificación, ¿no? Para al final, pues que la gente que esté aquí esté más a gusto y que tenga un entorno de trabajo más agradable. En lo que es la pieza, la pieza se llama Aigles, son 120 metros cuadrados de superficie, nos hemos ido a tres veces más de lo que hizo Fernando Rennes, que es una cosa que me espalza habitualmente, forzar un poco los límites formalmente y conceptualmente de las propuestas que me van llegando, expandirlas, y la propuesta toma el nombre del aparato que utilizo para pintarla, ¿no? La valla es complicadísima, es uno de los lugares tan más feos que he trabajado y tiene la dificultad de la rugosidad de la superficie, entonces, sobre todo por fuera, ¿no? Entonces, me decanté por un tipo de pintura que se nado solo, se ha proyectado, y lo hice a través de una máquina con la que estoy empezando a trabajar, he hecho algún otro gesto, en la que pensé que podría realizar unos movimientos orgánicos muy continuos, que nos hiciesen olvidar la cosa esta tan... Bueno, a través por mi capacidad, y también lo cabezón que soy, pues vine aquí y tal, me puse, y no, no era capaz, ¿no? Realmente no se puede pintar la valla de una forma orgánica y más ondulada, ¿no? Como más, sí, más natural, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Para pintar una línea, lo que me interesaba mucho era hacer una pieza de una línea como muy definida, ¿vale? Que fuese un gesto rápido, casi autógrafo, ¿no? Como una firma, de un tido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tiro aquí el proyector, de repente, me pongo desde aquí y la pieza ya no la veo, desde aquí tampoco. Entonces, tengo que hacer tres gestos para intentar simular la línea. Entonces, en el momento que lo hago, se pierde el límite, ¿no? Entonces, esa incapacidad hace que en el proceso de trabajo tenga que modificar la pieza para... para forzarse intencionadamente a hacerla mal, ¿no? O sea, hacer unos gestos como mucho más... más... más cortantes y dramáticos, por ejemplo, en esas partes, ¿no? Donde hay como esos cruces, tal vez, ya tienen una idea como más... más... más torpe, ¿no? de cómo trazaría un niño, ¿no? Con... con... con una aurógrafa, ¿no? Y... y bueno, esa era un poco el... la idea. Entonces, un poco también de... de... de fracaso, ¿no? No de forma privativa, sino de... de conocimiento también del propio... del propio espacio, ¿no? O yo hubiese hecho otra cosa diferente. Y me hubiese quedado en otro punto, ¿no? Que también me parece muy interesante. O sea, al final no dejas de... de aprender y de... de un constante... ¿Reto? Sí, sí, bueno, es... es una... pensaba una cosa y... y finalmente tienes que adaptarte a hacer otra, ¿no? Y bueno, me pasa constantemente. Yo no... nunca... nunca hago bocetos ni nada, para que siempre haya un límite ahí de... de incertidumbre. Pues... llegas al lugar y de repente... llueve. De repente... eh... lo que habías imaginado no sucede. Y tienes que adaptarte. En esa tensión y en esa adaptación me... me encuentro cómodo. Y... pues no sé. Por ejemplo, la... esa forma de... de utilizar los... eh... medios y acabados industriales, una cosa que es muy constante en mi trabajo. Eh... de traerla como al arte, ¿no? O sea, esa... pues es una cosa como muy permeable entre los... que ya... ya... ya es algo... como estandarizado en cualquier disciplina. Pero que siempre me ha interesado, ¿no? No sé... contrarrestarlo, ¿no? A la forma más... de arte, ¿no? De... pues eso, como... como una máquina puede hacer una cosa de una forma perfecta o más eficiente y como traerlo a otro lugar, ¿no? Siempre me... es una cosa que me... 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 me obsesiona, ¿no? Las... no sé si recordáis esos programas de, por ejemplo, de cómo se hacen las cosas, ¿no? No sé si les gustó alguna vez en la tele. Yo que sé cómo se... Cualquier cosa, ¿no? Pues una bandeja de plástico, una cuchara, cómo se fabrica cualquier... me... me encanta. Y... pues no sé qué más contar. Básicamente eso, una... 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 una idea de saneamiento de la valla y de... y de cambio de... de percepción total del lugar. Un poco ese era el... el... el propósito, ¿no? Lo va a superar, lo va a superar. Sí, yo creo que desde luego ha cambiado el lugar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, muchísimas fotos de los niños. Yo creo que sí. A mí... yo creo que sí. El... como... el planteamiento del desarrollo artístico es que casi, casi lo hizo como un servicio público en el sentido de que probablemente él decía en su escrito que honestamente era uno de los espacios más horrorosos que había visto en su vida. Probablemente... Desde el punto de vista, es decir, o sea, esto es una obra de caridad, es una obra en la que necesita restablecerse la estética, la belleza. Bueno, una... Voy a... Voy a contribuir a eso. Entonces, a mí me pareció de tal honestidad el planteamiento artístico en el que no solo ya era expresar, sino el del restablecimiento de la estética, de la belleza, eh... gracias a esto, ¿no? Entonces... o sea, yo creo que ha hecho dos cosas. Eh... primero, eh... hacer desaparecer el mal, ese aspecto de lo feo en cuanto... pero... en cuanto más. Y luego, sin embargo, darle a la valla, pues, alegría, darle movimiento, darle también incluso adaptación a lo que sería la técnica del garabato en el inicio de la escritura, no sé. Y además, ha respetado... O sea, que también... Yo creo que al final ha quedado bien. Hablaba también con nuestro comisario el hecho de que los colores... hayas también un poquito seguido la línea de colores de Fernando René... Sí, bueno, tenía... Que podía haber sido... No, no era la idea. No era su idea, pero bueno, sin nada, sin nada... De hecho, tenía... Eh... al final... Sí, bueno, fue una decisión de... No sé, se podía haber... Es decir, yo personalmente... Hubiese hecho toda la escuela yo solo. Porque ese punto de continuidad... Creo que es interesante. Es decir, que tú tengas también conciencia de los lugares donde estás espacialmente, ¿no? Claro, claro, claro. Que de repente yo esté plantado aquí y sea consciente de que hay un triángulo que es una forma bastante extraña en esta calle y que... Pues delimitarlo absolutamente en una única pieza, ¿no? Es decir, esas cosas que... Que son también parte de mi trabajo, ¿no? Imagínate que de repente cojo el triángulo este interior y además pinto totalmente el suelo, ¿no? Para que la pieza de repente ya no solo funcione a un nivel de calle, sino de una fotografía que se hace aérea, ¿no? Ese tipo de cosas también muy interesantes. Sobre el lugar más feo, es verdad que... Tengo que decir que hubo en Girona, en Figueres, había un cine abandonado con una disputa muy grande entre el antiguo propietario del cine y el ayuntamiento. Entonces estaba quemado, el ayuntamiento no lo restauraba, le pusieron los contenedores de la basura allí, meaban los perros, meaban los indigentes... Y yo hice una pieza en color oro dibujando los denteles del cine antiguo, ¿no? Y se encontró tal, tal, tal follón que tuvieron que retirar los contenedores, tuvieron que tirar el individuo y modificarlo de la cantidad de gente que llegaba allí a hacer fotografías con los contenedores, con la pieza y decir, pero bueno, ¿qué pasaba? Y a veces suceden esos milagros. Pues aquí has hecho un milagro. Yo no sé qué opináis los demás. ¿Qué os parece? Un gran cambio, sí. Ha dignificado la... Ahora es un poco el sentido, ¿no? De repente los tiquitos esos... Yo creo que ha representado perfectamente a los críos, a los niños. Dinámico, alegre, divertido, retorcidos. Porque hay algún momento que también tiene ese... Lo que es el garabato de los críos, el inicio, lo tienes perfectamente representado. Y, vamos, a mí me... Las fotografías son, sobre todo, es que tienen una alegría totalmente distinta. Y luego yo también creo que Carlos resaltó muy bien que la... El elemento simbólico más representativo de la valla, al final, es esto, ¿no? Estas flautas, ¿no? Bueno, que ellas... Él los veía quizás al principio como... Algo agresivo, pero las ha convertido en algo mucho más musical, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, a mí me encantan. Esa figura me gusta mucho. Por todo el gesto ese de agarrarse. Es que tienen la... Me estaba imaginando que el herrero cogía su mano y apretaba el hierro y lo quedó, lo dejó así, ¿no? Evidentemente no es así, pero... Parece incluso que está como ayudándote a poder saltar la valla, ¿no? Te hace olvidar un poco que es una valla, ¿no? Me permite saltarla, ¿no? En vez de una cosa fronteriza, como que la... Te ayuda a saltarla, ¿no? No, mira... Pero yo creo que has dado el intervenirlo por dentro, ¿no? Sí, por dentro, sí. Porque eso es un antes y un después. Porque si no queda como hacia afuera y todavía te prohíbe entrar. El que tú intervengas adentro te invita. Sí, sí, es eso. Porque ahora, pues bueno, el que va pendiente ahí, pues para la propia escuela, también. Es decir, bueno, vamos a continuar por dentro, ¿no? Es decir, qué tipo de acción que pueda hacer. ¿Qué ha mejorado en la luz? Eso es muy importante. O sea, la luminosidad del patio ha mejorado una barbaridad. Marrón oxidado... Bueno, todavía queda un trozo. Y después... Y después la iniciativa, que yo creo que también es una cosa súper importante. El que desde lo privado... La cultura hay que subvencionarla y hay que apoyarla desde lo público, porque es fundamental. Es lo más importante que hay. Pero no todo desde lo público, porque al final no se profesionalizan los sectores, la gente no puede vivir de ello. Y es muy importante que haya iniciativas privadas como esta, por ejemplo. Que ayuden, que entiendan que la cultura... Que desde la cultura también pueden ayudarte a... A hacer cuestiones mejores, incluso económicas, que funcionan más. Y eso es... Yo os aplaudo la iniciativa, de nuevo. Porque se... Ojalá que unirse el ejército, la verdad. Bueno, pues gracias Carlos por ese reconocimiento. Todo se lo debemos a nuestro comisario también. No, no, no. A mí no me doy nada. Porque cuando pusimos encima de la mesa esta idea, alguien te tiene que... Con conocimientos técnicos y como... Te empuje... O sea... Te tiene que animar. Al final, al final puede haber en este mundo gente que ponga ideas encima de la mesa, pero si no tienes otro loco... Que te siga. Que te siga y que sepa cómo hacerlo, pues entonces no se hace nada, ¿no? Emilio es eso. O sea, Emilio, a mí desde que le conocí, siempre me encantó que nunca veía límites a nada. O sea... En el sentido... No, en el sentido de que... Ve los proyectos, los madura, los mejora, los... De alguna manera los asume como propios y entonces... Eso sí, claro. Yo soy de los que piensan que para poder defender algo, te lo tienes que creer. Más para la médica. Bueno. Ahí hay, por ejemplo, la... Bueno, trabajas con la invitación, por supuesto. Pero la... Es decir, ¿qué es eso de un comisario, no? La gente que nos dé a... Pues es eso, una persona que da un sentido, que da un sentido a las propuestas. O sea, lo habitual en estos casos, pues te llaman directamente de un colegio, de no sé quién, y no sé qué, y ponte a hacer no sé qué aquí sin mayor... Claro, que digamos que ayudas o contribuyes a que la idea tenga más sentido, esté mejor perfilada y tal. Cuando, oye, cuando se acercó Juan Ramón a casa, pues bueno, yo le dije, pues oye, yo creo que es mejor hacer dos cosas o tres al año, que los buenos artistas, seleccionados, que den sentido al proyecto, lo que entre cualquiera y tal. Bueno, eso es lo que yo puedo... lo que he podido aportar. Pero desde luego estoy muy... estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que es muy plausible vuestro entusiasmo, ¿eh? Porque uno de los grandes defectos que tiene el arte contemporáneo... Bueno, defectos. Uno de los grandes problemas que llevamos décadas sin solucionar es que es sumamente elitista. Y para mí cualquier evento, cualquier acontecimiento, cualquier iniciativa que pueda convertir al arte en más popular, más cercano a la sociedad en general, me parece... Yo me arrodillo. Por eso cuando viene este señor y me dice, oye, es que tengo un colegio y quiero pintar la baña y tal, no sé qué. ¿A ti qué te parece? Digo, joder, qué cojonudo, qué precioso, vamos a hacer aquí la leche, tal. O sea, a mí eso me motiva. Porque claro, el mundo del arte al final te das cuenta que queda reducido a los mega ricos que se pasean por Art Basin, por Arco o por Fris, ¿no? Y luego están los pobres que ni venden ni pueden llegar a ningún sitio. Es como que hay una clase media que no existe. Y a mí ese apoyo a que el arte llegue a las clases medias, de diversas maneras, con nuevos espacios, nuevos públicos, me parece maravilloso. Así que ole, ole por el colegio, ole por la escuela. Sí, señor. Bueno, también.